Gracias por continuar en la sintonía de la primera emisión de UCS Noticias. Bien, ahora les comentamos de que más de 4,2 millones de personas en los Estados Unidos han recibido las primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19 hasta ahora. Además, se han distribuido 13 millones de dosis según el COVID-19, data así para los centros para el control y la prevención de enfermedades en los Estados Unidos. Sin embargo, los expertos dicen que el ritmo debe acelerarse. Y es que Nueva York anunció este martes que abrirá cinco centros para administrar la dosis que van a operar durante las 24 horas, los siete días a la semana, en un intento por acelerar las inoculaciones. Ahora, justamente para hablar sobre este tema médico y conocer también sobre la experiencia con la vacuna contra el COVID-19, damos paso al diálogo con el doctor Alberto Franco Akel, el médico ecuatoriano, residente de los Estados Unidos. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días al doctor Alberto Franco Akel, endocrinólogo jefe del Departamento de Endocrinología del Metropolitan Hospital de New York. Bienvenido, buenos días, Alberto. Buenos días, ¿qué tal? Antes de entrar propiamente en el tema, esto es de la relación del estudio y de la investigación endocrinológica en torno al COVID, una pregunta inicial. Sabemos que usted ya se vacunó, ¿cómo le ha ido? Bueno, sí, recibí la primera dosis de la vacuna el día lunes pasado, la semana pasada. Ningún problema mayor, lo esperado con cualquier vacuna de las que se realizan anualmente, como la de la influenza, por ejemplo. Un pequeño dolor en el deltoides, en el brazo derecho, el mismo día, durante algunas horas, un poquito de fatiga, no experimenté ningún otro síntoma, ni fiebre, ni algún tipo de malestar de alguna otra índole. A los dos días tuve un poco más de fatiga, pero nada más el dolor pasó dentro de las primeras 24 horas y no fue nada mayor. Doctor, se habla de muchas cosas en el desarrollo de la enfermedad COVID-19, que ataca al corazón, que ataca a los riñones. Por eso, díganos, ¿existe algún efecto inmediato en el sistema hormonal del cuerpo o en las glándulas endocrinas de quienes se han infestado con el COVID-19? Sí, bueno, para empezar, esto es una enfermedad prácticamente nueva, por más que ya estemos hablando de ella prácticamente un año, y cada vez se aprende un poco más, se ven efectos nuevos que se especula podrían estar relacionados a la infección por el coronavirus SARS-2-2019. En cuanto al sistema endocrino específicamente, la diabetes se podría decir que es lo que más se ha impactado. Casos nuevos de diabetes asociados a esta infección, gente que no tenía diabetes previamente ha sido diagnosticada con diabetes repentinamente cuando se presentaron al hospital ingresados para tratarse el coronavirus 2. Aparte de esto, las personas con diabetes previamente diagnosticadas han experimentado empeoramiento agudo de su diabetes y se cree que tiene una conexión específica con el funcionamiento de las células que producen insulina en el páncreas, un daño estructural de estas células. Hasta ahora eso es lo más importante. En cuanto a otras áreas del sistema endocrino, básicamente el cuerpo produce una hormona que se llama cortisol para contrarrestar el estrés corporal, físico, cuando hay una enfermedad para estabilizar la presión arterial, los fluidos. Puede ser que el estrés de la infección del coronavirus sea tan alto que las glándulas suprarrenales no puedan producir el suficiente de esta hormona cortisol. Y en base a eso, pues, como tenemos conocimiento previo en enfermedades severas, en la terapia intensiva, se da lo que se llama corticoesteroides. Entonces, especulando en base a eso, pues, se han hecho estudios y se ha tratado con esteroides en dosis altas, el que se llama la dexametasona. Probablemente se ha escuchado mucho sobre esto últimamente. Ha cambiado totalmente el manejo de la enfermedad por coronavirus en pacientes severos, lo cual hace un poco más difícil los estudios con ciertas medicinas, porque ¿a qué paciente severo no se le da corticoesteroides? Prácticamente a ninguno. A todos se les da corticoesteroides. Entonces, es muy difícil hacer un estudio limpio sin corticoesteroides para comparar con un grupo control alguna medicina. Entonces, termina siendo incierto si el uso de una medicina que se especula pueda mejorar, sea anecdótico o sea confundido por el uso concomitante de estas medicinas, como los esteroides. En general, esos son los efectos mayores en el sistema endocrinológico. Se ha visto un cierto pequeño número de casos de tiroiditis, que se inflama la glándula de tiroides, lo cual puede pasar con muchas afecciones virales, no solamente con el coronavirus, pero no hay mucha certeza de que esto sea así específicamente. En el sistema reproductivo se especula mucho. Puede haber, hay ciertos casos en los que se ha medido que los niveles de hormonas de reproducción estén bajos, pero realmente no está confirmado eso. No hay ninguna confirmación. En cuanto al uso de la vacuna, ¿esta vacuna podría afectar en algo al sistema hormonal o a las glándulas endocrinas? No, en teoría no debería existir ninguna afección, porque lo que hace esta vacuna es muy específico, es sumamente dirigido a una función. Lo que se hace con esta vacuna, como entiendo se ha discutido antes ya en muchos medios, lo que hace esta vacuna, específicamente lo que se inocula, es un pedacito de una copia, es una copia del material genético del virus, del coronavirus, que hace que las células del cuerpo mismo, del inoculado, produzcan las partículas del virus que estimulan la respuesta inmune, que van a atacar al virus cuando lo reconoce. Y hasta el día de hoy no se ha reportado ningún efecto en el sistema hormonal de preocupación que podría ser considerado como anecdótico, tal vez. Todo lo que le ocurra a una persona luego de haber sido vacunada se reporta prácticamente. Y ese es el problema con algo nuevo, que cosas pasan en la vida. La gente se enferma de cualquier otra cosa y no hay cómo asociarlo directamente a la inmunización. Estamos en esa fase de recopilación de información en la gente vacunada. Ha habido millones de personas vacunadas, como decía en la nota anterior, 4.2 millones de vacunados acá en Estados Unidos. Y hasta el día de hoy son solo reportes de efectos que ha experimentado la gente después de la vacuna. No se puede asociar mayor cosa. Lo único que se sabe hasta ahora de seriedad son las reacciones alérgicas. Por eso se indica que las personas con antecedentes de alergias severas no se vacunen. O hablen con su médico para ver qué opciones hay. Doctor, ¿usted recomendaría la vacuna a pacientes diabéticos o con alguna dolencia endócrina? ¿Y a cuáles no se lo recomendaría? Definitivamente a todo el mundo que se pueda poner la vacuna sin necesidad de, independientemente o no, de tener alguna dolencia endócrina. Al contrario, si tienen alguna dolencia endócrina en las principales, por ejemplo, las más comunes, por decirlo, diabetes, sobre todo a diabéticos. Los pondría en un grupo de preferencia para esta vacuna, porque las personas con diabetes, pues como se sabe, tienen, al estar elevados los niveles de azúcar en la sangre, de glicemia, tienen un sistema inmune comprometido de alguna forma a nivel funcional. Cuando los valores de hemoglobina glicosilada, que se llama el valor que nosotros medimos en la sangre para ver si el azúcar ha estado controlada en los últimos dos o tres meses, está por encima de siete. O si los valores de la sangre de glicemia fluctúan por encima de 144 en general, se considera que la diabetes no está controlada. Entonces, hay un gran porcentaje de pacientes que no tienen su diabetes controlada. Y en esto, específicamente, el sistema inmunológico está impactado negativamente. Por eso, tienen más riesgo de complicaciones en caso de infectarse con el coronavirus 2. Por ende, pues son personas prioritarias para esta inmunización. ¿Usted trata pacientes diabéticos o con afecciones tiroideas o cualquier otro tipo de afección endócrina con COVID? ¿Qué recomienda para su tratamiento? Excelente pregunta. Y hasta el día de hoy, bueno, se ha especulado mucho, se ha planteado diferentes protocolos para saber qué hacer con lo uno o lo otro. Básicamente, en problemas tiroideos no se cambia absolutamente nada, no se trata diferente a las personas de lo que se haría con una persona enferma al nivel de enfermedad que esté. Si está en terapia intensiva, por lo general, las personas no pueden tomar medicinas por la boca o toman otras medicinas por sonda nasogástrica o tubos que impiden la absorción de la hormona tiroidea, entonces se le da la hormona por la vida intravenosa. En diabéticos, se ha notado que aumenta significativamente el nivel de control de azúcar por la afección de la neumonía y se llama multisistémico, que el coronavirus puede afectar y poner a la persona muy enferma. Ese estrés corporal aumenta los niveles de azúcar, entonces casi siempre hay que aumentar las dosis de insulina con las que se trata la persona cuando está ingresada en la terapia intensiva o en la sala de hospitalización. El uso de los esteroides que mencionaba hace un momento, eso se conoce que aumenta los niveles de glucosa, entonces toda persona que está sumamente enferma en la terapia intensiva, si recibe esteroides y tiene diabetes, casi seguro que va a experimentar un aumento de los niveles de glucosa, por ende hay que tratar con más insulina, hay que ajustarlo. Por eso nos consultan mucho en el hospital pacientes con coronavirus, hasta el día de hoy en el hospital que está localizado en un área norte del Colorado de Manhattan, en Harlem, tenemos hasta el día de ayer 25 pacientes ingresados, varios de ellos con historial de diabetes y hemos tenido que asistir con el manejo de la insulina por este mismo motivo, se han utilizado esteroides y pues han necesitado más de los ajustes. Doctor, para terminar, se está haciendo uso de la ivermectina, algunos países lo han recomendado, Perú y Bolivia, por ejemplo. Ayer el doctor Alberto Campodónico, intensivista de la ciudad de Guayaquil, nos indicó que no está aprobado este fármaco para el COVID, sí para uso humano en otras circunstancias. Concreto, ¿su uso afecta al sistema hormonal o a las glándulas endocrinas? No mayormente. Es una medicina sumamente conocida por muchas décadas como antiparasitario. Se ha especulado que cualquier medicina que esté al alcance de la población general podría ayudar o no. Por eso se ha recopilado información retrospectiva, viendo para atrás de pacientes que, personas que estuvieron tomando alguna medicina, a ver si tuvieron algún tipo de mejoría o prevención del coronavirus. Y hasta el día de hoy, la ivermectina no ha demostrado eso en estudios retrospectivos. Y todo es, la evidencia es muy anecdótica. No se han hecho estudios de calidad alta, de estudios randomizados a doble ciego. Por ende, no se sabe si ayuda realmente a prevenir o a tratar el coronavirus. Se ha especulado mucho sobre eso porque está al alcance. Pero al sistema endocrinológico específicamente no le causa ninguna afección mayor de preocuparse. Ahora, el uso diseminado de esta medicina, como se está planteando en ciertos países de Sudamérica, pues probablemente nos dará la pauta para investigar si ha habido algún tipo de afección hormonal ya que se va a utilizar mucho más de lo normal por razones que no son ciertas específicamente con el coronavirus. No se sabe si ayuda o no. Pero ciertamente se sabe que tiene efectos secundarios de otra índole. Puede causar arritmias cardíacas. Puede causar náuseas, vómitos, inflamación del hígado. No es una medicina tan inocua, benigna, como un multivitamínico, por ejemplo. Es una medicina que se utiliza para algo y toda medicina tiene efectos secundarios. Así que vamos a estar escuchando más sobre potenciales efectos secundarios de esta medicina, seguro. Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros a esta hora. Muy clara tu exposición en torno al tema especialísimo de la endocrinología en relación al COVID-19. Gracias, que tengas un muy buen día y un muy buen año. Gracias, muchísimas gracias y excelente año. Volvemos inmediatamente luego de los siguientes mensajes.